hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de motagua versus olimpia estamos hablando de la jornada 13 de 18 de la liga hondureña clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 7 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 8 pm eeuu bolivia venezuela 9 pm argentina uruguay chile 10 pm en españa una de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de motagua versus olimpia ok amigo noticias lo pasarán para honduras por sus canales nacionales o por la señal de digo sport y para eeuu lo pueden ver por google por la aplicación de sdm play este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da el día de hoy estamos hablando miércoles 6 de abril de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga hondureña clausura 2022 bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo